Primera parte, ¿no creerás lo que dijo Naiv Bukele en conferencia? Yo también los quiero. Gracias por esta generosa invitación por traerme a CEPAC. Realmente es un honor estar aquí solo unos días después de nuestras elecciones presidenciales. Que, por cierto, pulverizaron a la oposición. Dicen que el globalismo muere en CEPAC. Estoy aquí para decirles que en El Salvador ya está muerto. Pero si quieren que la globalización muera aquí también, tienen que estar dispuestos para luchar sin excusas contra cualquiera que se les oponga. Luchen por sus libertades, por sus derechos. El próximo presidente de los Estados Unidos no solamente debe ganar las elecciones, debe tener la visión, la voluntad y la valentía de hacer lo que sea necesario. Y por encima de todo, debe poder identificar las fuerzas subyacentes que conspiran. Y van a conspirar estas fuerzas oscuras que se aprestan a tomar su país. Quizá no lo vean aún, pero ya está ocurriendo. Quizá no lo vean tan claro porque a la gente se la entrena para que vea cambios lineales, no exponenciales. Para no reconocer cuán pronto un problema puede salirse de control. Es como la metáfora del sapo en el agua caliente. Si esperan a que el agua hierva ya es muy tarde, la gente no se da cuenta. Es la naturaleza. Como el tema del sapo. La gente se torna complaciente y no se da cuenta de la realidad hasta que es muy tarde. El Salvador, por supuesto, es un país más pequeño y, diferencia de esa parte, hay similitudes con lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Nosotros también teníamos múltiples problemas aislados en los 60 y los 70 y como país no nos dimos cuenta de la gravedad de los mismos hasta que la situación llegó a una guerra civil. Para cuando reaccionamos ya era muy tarde. Ya el agua había hervido, como en el caso del sapo. Y nos tomó 50 años. Dos guerras, 250.000 vidas y un terzo de la población desplazada y prácticamente un milagro para rescatar a nuestro país. Como su amigo, les advierto para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros en los 60 y los 70. No es fácil recuperarse después que estalla la crisis. De hecho, todos los expertos decían que sería imposible. Y aparte de eso, ustedes no querrán esperar 50 años y esperar un milagro para salir de un desastre antes que hierva el agua. Algunos pueden decir que estoy exagerando, pero ciertamente podemos ver a una sociedad en declive porque la nuestra tocó fondo hace décadas. Es como cuando vemos a alguien que se enferma. Al principio parece algo simple, un dolor de estómago, un dolor de cabeza o una fiebre. Pero si uno no ataca la enfermedad, esta se agrava. Y quizá después será muy tarde. Aún después de nuestra primera guerra en El Salvador, no nos dimos cuenta de los indicios de la segunda guerra civil que se acercaba, la guerra de pandillas. Después que un millón de personas tuvieron que huir, algunos para venir a refugiarse en Estados Unidos, el expresidente Clinton deportó a muchos de estos pandilleros y criminales y quedaron libres. Reclutaron a miles de jóvenes salvadoreños para incorporarlos a las pandillas. Al comienzo parecían delincuentes menores, pero evolucionaron hasta convertirse en los matones inescrupulosos que conocemos hoy. Muchos de ellos realizan incluso ritos satánicos, y eso está documentado. El gobierno de entonces no atacó la enfermedad, ni la siguiente, ni la que vinieron después. Y esa enfermedad que comenzó con síntomas menores se fue agravando y se convirtió en un cáncer prácticamente incurable. Ya vemos los síntomas en los Estados Unidos. Las ciudades como Baltimore, Poultra, Nueva York, por mencionar solo algunas. Lugares donde las drogas y el crimen se han convertido en la norma. Y es algo que es aceptado y hasta promovido por el gobierno. ¿Cuánta gente joven han perdido ustedes en las calles de Filadelfia o San Francisco por el fentanilo? ¿Veíamos estos indicios apocalípticos hace años? ¿Pueden imaginarse qué va a pasar en los próximos años? Lo mismo ocurrió en El Salvador. En menos de una década nuestra sociedad llegó a tener un gobierno paralelo controlando elecciones. Todos los aspectos de la vida diaria de la gente estaban siendo controlados por las pandillas. La capital del crimen en el mundo es un título terrible. Y librarnos de eso era lo mínimo que podíamos hacer para poder comenzar a pensar en reconstruir nuestro país.